Los productos que se regalan para la gritería este 7 de diciembre están en montones en el Mercado Carlos Roberto Güembes en Managua y a bajos precios. Sí, tenemos vasitos jumbo, tenemos vasitos para las chichas, tenemos bolsitas para los caramelos, plásticas, tenemos picheles, tenemos panitas para los, podemos decir, para el ayote, también tenemos baldecito, tenemos sacos de purísima, tenemos un poquito pues de variedad. Para todo aquel que adora a la Virgen María y se vaya contento, también debe de recibir las golosinas. Sí, estamos esperando más a los clientes, que nos vengan a visitar más frecuente, ya tenemos las cotizaciones de todas las empresas, ya han venido varias empresas a cotizar, le estamos dando buen precio, buena calidad, productos grandes y productos pequeños para el que anda buscando lo más sencillo y lo más económico. Para adornar las casas o altares, en el Mercado Güembes se venden muchos productos. Ahí te ofrezco todo lo que son mallas, te ofrezco lineales, te ofrezco arbolitos navideños, gorritos, guirnaldas de alambre, guirnaldas de la suave, de la dura, de la más sólida, de la que el cliente quiera, aquí se los ofrecemos. Y no se olvide del regalo de Navidad, para esos están estos juguetes lindísimos, que en tiendas de este mercado se venden a bajos precios. Estamos tirando la casa por la ventana aquí en Variedad de Gerlinda, sector calzado, aquí va a encontrar de descuento de 15 al 10% de descuento, aquí le vendemos para las niñas, tenemos coches, castillos, tenemos también le ofrecemos las muñecas long, están a dos por uno, están buenos precios, tenemos plancha, todo lo que usted busca lo va a encontrar en Variedad de Gerlinda, se va a ir satisfecho. Antenor Peña Solano, Crónica TN8